...que en ley está para que los 334 alcaldes a nivel municipal, juntamente con su consejo, por eso nosotros siempre decimos administración 2012-2016, y de ahí nos pasamos de por qué cuatro años. Bueno, si algunas cosas se pudieran dar, ya algunos decían, será por añadidura, será por bendición de Dios, pero hoy que estamos los cuatro años, podríamos ir seguros, pero a la vez también tenemos que pensar que el dueño de nuestra vida es Dios, y uno podría hacer muchos planes, pero si bueno, no se lograra ejecutar, pues estarán los concejales, estarán los síndicos, y estará todo el personal para que vean el desarrollo de los planes que se tienen. En esta ocasión, yo quiero hacerles una pregunta. Precisamente en la campaña del 2011, nosotros trabajamos sobre un eslogan, ¿y qué dice ese eslogan, queridos compañeros? ¿Qué dice ese eslogan? ¿Me voy a quedar solto usted? ¿Me voy a quedar solto? ¿Me voy a quedar solto? Dios mío, estoy en un cementerio. Tiene razón, querido pastor. ¿Cuál es nuestro eslogan? ¿Cuál fue y cuál es nuestro eslogan? Servir a todos Servir a todos Servirles a todos El pueblo confió Para que nosotros llegásemos acá Para servir Y considero yo Y hago la pregunta ¿Estamos sirviendo bien o estamos sirviendo mal? ¿Bien qué? Bueno, ¿saben qué? Hagan favor, hagamos una dinámica Los que están hasta atrás Se pasan para acá, hay sillas Vénganse Les vamos a dar 30 segundos Miren a los muchachos dinámicos Y señoritas dinámicas de la Municipalidad de Patsum Para sus invitados Para que ustedes vean la dinámica de ellos Se van a venir corriendo No se vayan a atropellar, por favor No se vayan a atropellar, por favor, hagamos una dinámica de la Municipalidad de Patsum